Y pues ahora sí ya nos trae la noticia de cuándo arrancaríamos, pero ya está etiquetado 9 millones, 93 millones 500 mil pesos, perdón, y para este hospital que realmente nos va a beneficiar un compromiso de campaña desde el diputado Lupo y su servidor, que íbamos a hacer la gestión en conjunto para sumarnos y pues ahorita estamos viendo que están sumando otros diputados para realmente que este beneficio llegue hasta los agentes más vulnerables del municipio. Eso esperemos en estos 30 meses que nos quedan de administración, pues que realmente se culmine el hospital al 100%. Al parecer el recurso que se etiquetó va a culminar con la terminación del hospital. Sí, pues para nosotros será muy importante esas reuniones, porque la verdad tenemos nuestros tres pueblos originarios y pues la idea es hacer esas mesas de trabajo donde podamos incluirlos y pues que también estemos en conjunto trabajando. Yo creo que todos queríamos un cambio y un cambio es hacer cosas diferentes y nosotros queremos estar muy en contacto con la ciudadanía y sobre todo estar a su mismo nivel para hablar su mismo lenguaje y sobre todo pues para poder mejorar aquí en el municipio. ¡Gracias!